Yo voy a decir ahora una cosa importante, y es que la arroba policía no es tonta, y si no que se lo digan a Carlos Fernández, que es el community manager de Policía Nacional y que ha revolucionado Twitter con sus tweets, con sus mensajes. Él viene a decir frases tipo, si te tientas a jugar a Breaking Bad, puedes acabar en el escenario de Prison Break. En la vida real, dice Carlos, que jugar con drogas acaba muy mal. Son algunos de los tweets que pueden ver en el Twitter de arroba policía nacional. Sí señor, un rebelde. Bueno, María, yo en la vida de verdad y de corazón y fuera de guión no te deseo sino todo lo bueno, todo lo bueno. Todo. Pero déjame que te pregunte algo. Sí. No se asusten con la pregunta que voy a hacer, que para todos los que estamos en este teatro la pregunta es fea, fea, que nos va a dar un medio eso. Pero, María, piensa, ponte en la piel por un momento de que se te pierde definitivamente el móvil. Me da algo, me da algo. Les ha pasado, ¿verdad? Bueno, tienes que seguir los consejos de nuestro invitado. Uno, ya lo superarás poco a poco. Bueno, buen consuelo. Dos, hay que guardar una copia de seguridad de la agenda, de los contenidos, de todo lo importante que tengamos en el móvil. Eso que nos planteamos después de haberlo perdido. Y tres, María, instalar una aplicación rastreadora. Fundamental. Vale. Pues le damos la bienvenida, ¿verdad? Bienvenido, Carlos Fernández. Arroba Policía. Bienvenido, arroba Policía. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. La verdad es que es una suerte fantástica venir hoy, bueno, venir a Canarias por algo que se dicen las afortunadas y al afortunado me siento yo por estar hoy aquí con vosotros y por otro lado por quereros contar muchas cosas. ¿Qué ocurre? Que tengo que correr un pelín. Nos ponemos el cinturón de seguridad, por supuesto, respetamos un poquillo, bueno, respetamos mucho los límites de velocidad y vamos a hablar. Y va a hablar de lenguaje y de comunicación, pero no quiero que parezca que es un show cómico y que solamente contamos chistes. Y tengo que explicar un pelín el proyecto, ¿vale? Vamos a ir un pelín rápido también. En el fondo tenemos que hablar de una... Empiezo con una mentira, ¿vale? Una mentira lamentable. Hoy hacemos seis años que estamos en Twitter. Es fantástico, es excelente. Pero soy un hipócrita y digo, nos ha permitido estar con la gente más molona. Mentira. En primer lugar, nos ha exigido adaptarnos a ellos. Es durísimo, ¿no? Nos hemos orientado absolutamente a ellos. Al principio estábamos solamente algunos y luego algunos sinvergüenzas que llegaban hace tres años y decían, pero si está aquí la policía como dándome la bienvenida, ¿no? Es muy propio el postureo 2.0 que suele ser muy, muy habitual. Pero luego también nos hemos visto obligados a cambiar absolutamente el registro. Somos una entidad que tenemos un montón de canales de información, ¿no? Pero este nos ha obligado a orientarnos absolutamente de verdad a ellos. Nos olvidamos del jefe, nos olvidamos del organismo, nos olvidamos del periodista y nos centramos absolutamente en vosotros, en atenderos las necesidades y en seros realmente útiles. Lo de realmente en mayúsculas, ¿no? La orientación también real, como si fuéramos una empresa. Y resulta que somos una empresa, no lo olvidemos, ¿no? Y luego, una vez que nos hemos visto abocados a esa exigencia absolutamente dura, debemos acordarnos de que hay dos S aquí. La seguridad y el servicio público, que marcan absolutamente el proyecto de la policía y la vocación de la policía. Proteger y servir, servicio público, seguridad, ¿no? Y además nos hemos olvidado de un montón de cosas. En primer lugar, de la competencia. Oye, que el móvil, el móvil es mi competencia, todo es mi competencia. Todo lo que te afecte a tu seguridad, a tu utilidad y al móvil, ahí estoy yo. Porque me da la gana, tal vez, ¿vale? Las normas de Twitter te dicen que, oye, no te dicen, tú no puedes hablar, yo puedo hablar de lo que quiera. El proyecto se llama Robo a policía, pero en verdad queremos ser un posicionamiento mucho más ambicioso que es el de la seguridad, ¿no? Y luego también hay gente que dice, oye, pero si es que no te compete. Y digo, bueno, que no me compete, a ver si luego ves a un compañero mío uniformado y no le preguntas, ¿no? Aparte de otros peajes. Hay peajes por los que muchas veces hablamos, peajes que, bueno, lo que os conocéis, el más duro es el trabajo. Además de decirle al jefe, oye, jefe, que no vas a salir, ¿vale? Que no, que no vas a salir, que es que no les interesas. También el dejar de hablar de nosotros mismos, de porque nosotros, nosotros, nosotros. Dejamos de hablar de nosotros mismos. Y luego, hombre, pues esos peajes en tono, en contenido, en un montón de cosas que queremos viendo, ¿no? Vamos a hablar de varias fórmulas. Veréis que yo soy de letritas, ¿sabes? El raro de las letritas. Está claro que yo no vengo de ciencias, ¿no? CSR es, bueno, no lo pongo RSC para que no penséis en responsabilidad social corporativa. Y si en C, que bueno, este es un proyecto de comunicación absoluta. Hay gente que dice, es de tecnología. Mentira, de tecnología no tengo ni puñetera idea. Palabrita. Y luego, pues ahora están por aquí uniformados que me van a mirar como diciendo, señor otra campeón, de policía sea algo, porque llevo muchos años, llevo nueve años en la policía, ¿vale? Y de seguridad, pues sea algo. Pero el 80% de los que están aquí, tal vez no. Pero el 40% de los que están aquí saben mucho más de seguridad que yo, ¿no? Pero es un proyecto de comunicación. Además, mucha gente, vamos a hablar luego de una cosa muy importante y es el contenido. Resulta que este contenido es una cede enorme y es el rey. Mentira. Conozco un montón de perfiles y de instituciones y entidades que hacen un contenido fantástico, pero ¿qué ocurre? Que no tienen comunidad. Es decir, que no tienen a quién contarlo. Si yo os lo cuento desde un monte, os cuento algo maravilloso, pongo la Coca-Cola en un pueblo hacho perdido, da igual, no va a llegar a la gente, ¿no? Entonces, tenemos que generar esa comunidad enorme en el cual nos asegure que ese contenido tan excelente va a llegar a la gente. Luego, por otro lado, esa comunicación, no olvidemos que la fe importantísima, que sois vosotros, los ciudadanos, los internautas, ¿no? Llegar a 47 millones de personas. La C también, pues, hombre, hay otras muchas características que van implícitas en este proyecto y que veis aquí. La confianza, cohesión, corazón, cerebro, cercanía. Pero lo más importante es el contenido, ¿no? Todo ello aplica a contenido y a utilidad, que a veces son aplicaciones, no solamente el contenido, ¿no? Muchas veces el contenido es el rey, pues, bueno, depende. Ya hemos hablado también de las S, ¿no? El servicio público y la seguridad, enfocado siempre a la sociedad. Nos olvidamos absolutamente del individuo y nos pensamos siempre en la gente. Y luego la R. Y la R, bueno, responsabilidad, rigor, asumir riesgo. Primero, entender que existe y luego asumirlo, ¿no? Dicen, oye, que sí, que existe y que haya que voy, ¿no? El escuchar, el innovar, la respuesta, inimaginable. Antes que no solamente te escucharan, sino que encima una institución te responde, ¿no? Es maravilloso y no veáis lo que mola presumir. Presumir y decir, oye, somos líderes mundiales, ¿no? Pero, ¿sabes el problema? Que me voy a ir a decir, oye, cachondo, que es que eres un programa, como un programa de telebasura. Un programa de telebasura tiene mucha audiencia, pero ¿para qué? ¿No? Aporta algo y yo tengo que aportar la utilidad. No me debo olvidar jamás de la utilidad, del para qué, el por qué, ¿no? El cómo lo hacemos, por un lado, bueno, pues, con gestión profesional y orientada absolutamente a objetivos de comunicación y a la gente. No lo olvidemos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues, algo durísimo y es la excelencia. Es algo que es intangible la excelencia y, además, no se puede alcanzar. No conozco a nadie que esté en la excelencia. Es mentira. La excelencia no se va a alcanzar jamás. Tiendes hacia ella, ¿no? Y el problema es que no es solamente conseguir las expectativas, sino encima superarlas. Y cada vez está más difícil, ¿no? El superar expectativas exige también actitud proactiva. No te puedes quedar sentado a que vengan, ¿no? Detectar esas oportunidades de comunicación, esas oportunidades de qué puedo aportar. Muchas veces me veo como si fuera el camarero de una hamburguesería diciendo, ¿May I help you? ¿En qué te puedo aportar? ¿Qué te puedo dar? Porque me lo vais a pedir, ¿no? Digo, a ver si me adelanto. Ya si me adelanto, soy la leche. Y yo siempre pongo un ejemplo de una marca, está muy mal, pero bueno, Apple no solamente se consigue adelantar, sino que encima genera esa necesidad, ¿no? Eso es excelente, generar esa... Bueno, vas a necesitar el móvil, vas a necesitar la chorradita, ahora vas a necesitar el watch. Ya sabéis, todos los apeladictos lo vas a necesitar porque te lo digo yo, ¿no? No solamente la detectas, sino que te adelantas. Y luego, claro, está el trabajo, el equipo, la confianza y el largoplacismo. Hay gente que pide milagros y que quiere montar una roba policía en dos días. Si lo conseguís, la leche. Yo jamás me siento capacitado. Hay una fórmula, y hay una fórmula que aquí podríamos parar ya y decir, oye, fin, es el I más U más I. La U debería ser más grande que el teatro, que es fantástico, por cierto, es precioso, pero la U tiene que ser mucho más grande que es la utilidad, como hemos hablado, ¿no? La fórmula que también usamos nosotros es la I, de interesante. Pero ojo, el problema es que el 99% de las entidades dicen interesante para el director general, para el director de marketing, para el pesado del presidente o para el accionista. Y es al revés, para el cliente, el usuario, el ciudadano. Y luego hay otra ahí, y es el impacto, ¿no? Yo, desgraciadamente, tengo que hacer contenido de impacto porque si no me vais a bostezar. Si yo no digo una cosa que impacte, que emocione, que cabree, que sorprenda, ¿no? Lo tengo muy, muy difícil. Y entonces, en el fondo, no olvidemos que ese impacto es muy, muy importante. Y decir, oye, no me lo esperaba, o me agrada, me cabrea, me indigna, me emociona, es tanto. Para mí esa es una fórmula fundamental en la generación de contenidos, en el planteamiento de estrategia de redes sociales. Si habéis llegado hasta aquí, voy a tratar de que ya no sea tan duro y voy a intentar decir, oye, vamos a ver ejemplos, ¿no? Por un lado, ¿cómo lo conseguimos? Pues con un lenguaje de tuiteros para tuiteros. Sería absurdo ir a la playa a velar por la seguridad de todos con abrigo o con un traje de gala. Campeón, te has equivocado de sitio, ¿no? Pues resulta que somos personas para personas. Sería absurdo que empezáramos como el nodo. El tarará, tarará, la dirección general de la policía les informa de bla, bla, bla. Me dirías, campeón, te has confundido. O a las... ¿Os imagináis a las diez y media de la noche? El director general de la policía visita la comisaría de Tenerife. Y tú, muy bien, campeón, ¿se lo ha pasado bien? ¿Qué me importa? ¿Qué me afecta? Y luego, pues hablando con su lenguaje, ¿no? Ahí veis el Bessis, tan propio de los tuiteros. Somos muy frikis los tuiteros. Bueno, veréis cifras, veréis cosas que es propia del Real Madrid, del Barcelona y de sus jugadores de fútbol, ¿vale? Somos una comunidad enorme, arroba policía, yo confío en que todos seáis también de arroba policía, somos una comunidad enorme, pero las cifras no lo son todo, ¿no? Seguimos viendo muchas veces, es cierto, sí, soy muy torpe, lo veremos luego también muchas veces, ¿no? Y luego, pues, hombre, la sorpresa. La sorpresa muchas veces, el newsjacking es fundamental para nosotros y subirnos y robar contenido que no es nuestro, ¿no? El un palo, un palo, ¿no? Todos sabemos el anuncio, evita que te lo den y resulta que es una forma de decir, oye, evita que te den un palo, los choros, pues hay que innovar y todos los días, ¿no? Luego mucha gente dice, oye, sois cómicos, sois humoristas. Créedme que no. Ganan el doble, ligan mucho más, es la leche, ¿no? Desgraciadamente nosotros no. Pero sí, en cambio, tenemos que utilizar ese lenguaje de impacto en el día a día, en el llamar la atención. Yo no os puedo decir todos los días, cuidado con el ciberacoso, el tercer día desconectáis. Entonces, además, sois un público muy exigente. La gente es muy exigente, absolutamente. Y si repito un tuit, dos meses después me dicen spam. Digo, pero ¿de qué carajo vas? Si todos los días ponen anuncios, el mismo anuncio y no me decís nada, pues a mí me acusan de spam, ¿no? El para estar on fire. Bueno, ser el más cool y demás contra el ciberacoso es constante también. Luego no olvidemos que hablamos de tribus, grandes tribus. Y la verdad es que hay que estar muy pegado a la actualidad. Hay que hacer un máster, yo siempre digo, en modernidad y en tío guay. Yo siempre suspendo y me llamáis pringao, pero de vez en cuando conseguimos algo, ¿no? Y es hablar de los hipsters, los míticos hipsters, ¿no? Estar diciendo, por Dios, eres hipster, pero cuida tu intimidad. Y entonces me lo compráis. Si os digo, cuida tu intimidad, bostezas. Lo malo de las redes sociales es que son asquerosamente crueles. Son muy canallas. Me desnudan ante el espejo a mí y me dicen si soy guapo o no, pero me desnudan ante el jefe, ante la competencia, ante vosotros, es terrible. Las comparaciones son odiosas, ¿de acuerdo? Lo cuantitativo no basta. Ojo, todos los que puedan venir por aquí van a decir lo cuantitativo. Pues yo os digo, el líder mundial os dice que no basta y que el cuantitativo no vale de casi nada, ¿no? A continuación, una vez más, veréis que soy un tío absolutamente ridículamente paradójico y veréis que pongo en todo cifras, pero bueno, eso sí, ¿no? Es muy habitual. También hablamos muchas veces de temas absolutamente trendies que vosotros compráis y, como no, los unicornios. Si yo os contara de los fraudes que me llegan todos los días, que me enviáis, porque soy un tío bastante vago, bueno, trabajo mucho, pero vosotros trabajáis aún más y me compartís determinados fraudes. Hombre, el fraude no ponía unicornio, ponía un iPhone, pero es mucho más bonito pensar en un unicornio, ¿no? La verdad. Y luego también, en el fondo, pues exige imaginación y adaptarse. Adaptarse absolutamente a la actualidad. ¿Cómo nos adaptamos a la actualidad? Pues muchas veces, os digo, resulta que yo no he visto Breaking Bad, pero me habéis contado tantas veces, pesados, cómo es Breaking Bad, que parece que la he parido yo. Tengo ese problema, ¿no? Y resulta que lleva un día Breaking Bad tres días siendo trending topic y digo, carajo, hoy termina. Y digo, pues voy a poner una perogrullada. Bueno, una semiperogrullada. Se nota que tampoco he visto Prison Break porque en Prison Break escapan. Y todos, Carlos, capullo, piénsalo, piénsalo, ¿no? Pero bueno, se me ocurre poner este tuit a la vuelta de correr y me voy a por un vaso de agua y vuelvo y Twitter ha estallado. La gente se ha vuelto loca, ¿no? Luego también, este año, pues ha habido otra versión porque resulta que Breaking Bad da ideas a cerebritos, ¿no? Es decir, oye, pues mira, ¿por qué no? Si lo hace este pavo, ¿por qué no? Y resulta que se puede medir en impactos. Yo utilizo una herramienta para saber impactos potenciales. Señores, impactos potenciales, impactos reales es muy diferente. Yo podría acostarme con muchas mujeres al cabo del año y no os digo con cuántas me ha puesto, ¿vale? No creáis potenciales. Pero da muy buen dato, muy, muy buen dato. 8.300.000 impactos potenciales. Es fantástico el dar un tuit así. 8.300.000 impactos potenciales que, bueno, vamos a pensar que lo importante es que impacta. ¿A cuántos vamos a pensar que a la sociedad en general, no? Que llega, llega el mensaje de la droga, a ver qué eres campeón, el que, dices, oye, el que juega con drogas acaba muy mal, que es muy importante. Luego, por otro lado, cómo no, jugamos, nos encanta la gamificación, de acuerdo, somos cutres, no tenemos pasta y hacemos falsa gamificación. Creemos que estamos jugando, ¿no? Es como vuestros hijos que de repente juegan a ser Fernando Alonso. Coño, nos va a estar un Fórmula 1. Nosotros lo montamos así, con urgencia, tenemos unos cracks en audiovisuales y dicen, oye, pues vamos a jugar a la ruleta de la tontuna. Y todo vale para hablar de, oye, de la alcoholemia. Obviamente es una falsa gamificación, pero sirve también como otro truco más, otra treta más, para concienciar, prevenir, utilidad, ¿no? Luego también, cómo no, hablamos de otras cuestiones y es muy importante, pues, oye, hablar de cuestiones cotidianas. De repente te llaman, ¡machista! Hay un grito que mola muchísimo. Quedas como Dios, ¡machista! Tú, pero, ¿machista por qué? ¿Qué pasa? Que las tías no tienen derecho a ir a una terraza y hablar de tíos. Tienen que hablar de Schopenhauer. Tienen que hablar de música clásica. Y luego dicen, bueno, vale, pues entonces eres sexista. Y yo, vale, sexista sí, pero machista nunca, ¿no? Eso vale. Luego también, cómo no, de repente nos exige algo brutal. Tenemos una cuenta en la cual yo envidio un montón a las industrias que, como mucho, tienen un incendio. Campo frío. Digo, joder, qué suerte tienes, macho. Yo tengo todos los días, tengo hasta terremotos, ¿no? Y ocurre que estoy tan nervioso con mi móvil y entonces me pongo, ¡pum, pum, 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 corriendo! Odio a mi corrector. Se cree muy listo y es un patán. Dice que sí, va acentuado siempre. Bueno, lo dice él. Alarmes no me lo detecta. No vale para nada, ¿no? Pero lo importante es que lo dimos cuatro minutos después del terremoto, una perogrullada. Había gente que me dice, oye, ¿tú qué sabes si era grave? Y digo, bueno, pues nada. Digo que ha sido gravísimo, que vamos a morir todos. Al final te sirve para dar comunicación, para dar información, para confirmar cuestiones de, oye, loco, que no eres tú solo. Tranquilidad. No empieces a llamar al 112 a lo loco de, se voy a caer mi edificio. ¿Por qué no? ¿No? Y al final te das cuenta de unas cifras increíbles en cuanto a visibilidad, en cuanto a información, en cuanto a utilidad. Vemos aquí 7.800.000 impresiones potenciales, ¿no? La verdad es que aquí el tiempo vuela. Si por cada minuto que lo des, 100.000 usuarios menos lo van a ver. ¿Seguro? Bueno, potenciales. Acordémonos, ¿no? Cómo no, también, no solamente información, sino también tenemos que aportar utilidad. Algo que vamos a pensar que jamás va a pasar, ¿vale? Pese al fracking, pese a lo que sea, vamos a pensar que no va a haber más terremotos, ni uno llamativo, de verdad. ¿Y qué hacer después, no? Esa utilidad que, además, vamos siempre en transversales. Estoy mostrando los tweets, pero acordaros que detrás tenemos también a Facebook, que es una comunidad muy importante para generar comunidad, generar conocimiento y aportar, ¿no? Luego también, pues hombre, ahora llega el momento, digo, ¡las cifras no valen para nada! Y os muestro todas las cifras, de mirad qué guay soy, ¿vale? Pues entonces, ¿para qué las enseñas? Pues porque, coño, quiero recordaros que soy muy guay, ¿vale? Pero acordaros que esto no me valdría de casi nada decir, oye, el liderazgo mundial es fantástico, pero me podría decir, oye, ¿de qué vale? Y entonces yo os voy a decir, el FBI, cuando eran mejores que nosotros en números de usuarios, no valía para nada. Decía, detenido en Arkansas no sé quién. Y digo, bueno, ¿a quién le importa? Al de Arkansas. Detenido a su familia. Y a nadie más. Literal. Entonces digo, oye, vamos a pensar en qué os puedo aportar. Porque encima sois muy crueles y bostezáis, ¿sabes? Pero bueno. Luego resulta que nos dicen, ya, sois una institución. Y digo, no, no, aquí nos ha desnudado a todos. Y cada uno quedamos retratados. Bueno, la policía es una de las cinco o seis marcas potentes de verdad en España. Estas son bromas, estas son bromitas, ¿vale? De verdad. Son bromitas que gastan millones y millones y millones de euros para que hablemos bien de ellas. Marca potente de verdad es el Real Madrid que le pagan 400 para que hablemos. Esa es una marca potente. Esta, tú me metes, oye, 15 millones de euros para que hablemos, para que hables bien de mí. Y luego, pues, tampoco te crees que hablamos muy bien, ¿no? Pero bueno. Llega y hay muchas más cuestiones y me decís, oye, el ROI, la obsesión del ROI, ¿dónde está el retorno de inversión? Y yo os diría, el retorno de inversión real que yo buscaba era crear marca, generar valor para la institución, generar valor, generar comunidad. Incluso servicio público, os voy a decir, ¿resulta que tenemos un teléfono de atención al ciudadano? No, no teníamos. Teníamos uno mucho mejor, el 091, operativo, eficaz, es la leche, inigualable. Pero ahora resulta que si nos preguntáis algo, a los minutos, contestado. Eso es acojonante. Generar un nuevo canal de prevención y concienciación, es acojonante. ¿Cuánto vale eso? Generar marca, generar valor, ¿no? El nuevo posicionamiento, el liderazgo. Pero es que encima, sin querer, de repente, pues digo el de ventas, si está por aquí el de ventas, el de ventas de cualquier empresa, pues también nos ha generado esa comunidad, el ROI, ¿no? El retorno de inversión. La tuit redada, a datos de septiembre, que tenemos que actualizar la próxima semana, más de 500 detenidos, 16.000 correos recibidos gracias a lo que algunos veían una fricada, ¿no? La tuit redada. Y es antidroga.policía.es, enviáis narcotráfico y nuestros agentes de estupefacientes lo investigan. Hemos paralizado la difusión de videos sexuales en internet, localizar víctimas de un abusador sexual. Vamos a ver ejemplos de detección de fugitivo. Y luego también, pues hombre, casos de amenazas, casos de phishing, casos de fraude, un montón, ¿no? Contactado con un testigo de una agresión sexual, identificar... Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. El último que todos os acordaréis, por un lado hay secuestro virtual en Latinoamérica, que claro, llega un tío, se disfraza de policía y te dice, quédese ahí un momento, mientras se está estafando y resulta que la gente no se fía de ese policía con razón y nos avisa vía Twitter. Muy absurdo. Nosotros le enviamos a la policía auténtica, ¿no? Y luego, pues el cretino de Talavera, de la patada a una chica en Barcelona, os acordaréis. Tenemos muchos más casos de colaboración ciudadana. Una cosa que me vais a decir, oye, los carteles no es lo vuestro. Pues claro que no, ni falta que nos hace. Veréis, lo más bonito es cómo lo criticáis y decís, pero ¿cómo puede ser tan feo? Pues lo mejor es que lo criticáis y lo viralizáis de, por Dios, que maten al diseñador. Y yo, bien. ¿Odiáis la Comic Sans? Digo, pues la Comic Sans para todos. Ya que decís Comic Sans odiar a la Comic Sans, la Comic Sans os la vais a tragar de por vida. Hasta que siempre y cuando la viralicéis, ¿no? Y luego también algunos trucos. Los camellos, ¿no? Es inevitable el lenguaje. El lenguaje y aprovechar la oportunidad. Al final dices, oye, que hoy toca, hoy de qué hablamos. Y resulta que si es la noche de reyes, pues conseguimos colapsar el correo diciendo los camellos, ¿no? De los reyes magos. Por otro lado, también tenemos, cómo no, el nuevo canal operativo. Las redes sociales, mucha gente tiene exhibicionismo constante diciendo, oye, a ver qué aporto, qué no sé qué, no sé cuántos. Pues resulta que tenemos unos 1.460.000 colaboradores que nos aportan un montón, ¿no? Luego también podemos ver otra cuestión y es fugitivos. Somos peliculeros. Yo soy mi peliculero. En la oficina, los agentes, son todos agentes de policía menos yo. Y todos me miran como diciendo, te mereces una colleja pringao por peliculitas. Wanted. Digo, wanted, en el fondo es así, ¿no? Buscamos este asesino. Y resulta que Twitter acercó al pistolero. Efectivamente, 17 llamadas nos ha permitido, ¿no? Luego, pues este fugitivo en Extremadura. Voy a mostraros algún dato. En Twitter, 6.300 retuiteos. En Facebook, 14.000 veces compartido. Y mientras resulta que el FBI, que es súper megawaii, que para entonces tenía, por un lado, tiene pasta, 1.500 dólares de recompensa. En segundo lugar, tenía más usuarios entonces todavía que nosotros, pero no tiene ese engagement, esa comunidad. 31 retuiteos, nosotros 6.300, 4.800.000 impactos potenciales a través de Twitter. Por otro lado, este también fue en junio, violencia de género, 30.000 personas lo compartieron un sábado en Facebook. 30.000 personas lo compartieron en Facebook. Fue fantástico porque a las horas fue detenido. 6.300.000 impactos potenciales. Ayudamos con muchísimas campañas que eran inimaginables en redes sociales. La policía, yo siempre envidio a los primos de tráfico. Los primos de tráfico dicen, hay que correr menos. Sacan 3 millones de aquí, marchando. Hay que correr menos. O hay que beber menos. No bebas. Con 3 millones lo solucionan. Nosotros con 0. Veis un montón de campañas. Os la enseñaría, no tenemos tiempo. Pero luego también hablemos de movilizar a la gente, de esa herramienta tan importante. ¿Por qué generas comunidad? ¿Por qué haces tantos peajes? Pues para lograr de repente decir, oye, llega el accidente de Santiago, vamos a pedir donación de sangre. Me podéis decir, ¿tú qué pintas en un accidente ferroviario? Muy buena pregunta. No soy Fomento, no soy Adif, no soy Renfe, no soy Sanidad, no soy Emergencias, no soy la Asunta, no soy... Soy la policía, que es mucho mejor. Soy el responsable de la seguridad, soy el responsable de la protección, soy la marca de confianza. Tú ves por la calle un uniforme y dices, este es mi hombre de confianza. Luego, por otro lado, estamos sufriendo muchísimo los bulos en esta época y en todas. Pero ahora se han puesto muy de moda a través de los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp de padres tendrían que estar prohibidos. Mi próxima... Si llego a ser presidente de gobierno, los prohíbo. Los de padres, ¿vale? Los de padres de colegios. Bulos de secuestros, bulos de no sé qué, bulos de no sé cuántos. Si soy presidente de gobierno, grupos de padres no, ¿vale? Y juro que no soy profesor, porque sé que también los profesores lo odian. Veis aquí cómo la gente se inventa esas auténticas películas, ¿no? Y dices, oye, no puede ser posible, la amenaza de bomba, no sé qué. Hay que decir, venga, películas de terror, no, gracias, ¿no? Van variando muchas, son muy divertidas, la gente pues se aburre y generan, ¿no? Y luego también te metes en utilidad a saco. Cuando te metes en utilidad, bueno, ojo, el que juega con fuego se quema. Soy parrillero y yo no conozco ningún parrillero que no se haya quemado, ¿vale? ¿Conocéis algún parrillero en un restaurante que no se haya quemado? Mentira, ¿no? Que no se haya quemado nunca la mano. Yo me creo que las tengo absolutamente carbonizadas. Pero claro, también llega un momento en que hay que dar tranquilidad a la gente. Llega el ébola y el día del ébola la ministra entonces dio una rueda de prensa con ocho trending topics. El cual, el primero era, vamos a morir todos, gente muy maja. Y nosotros damos una precurullada, que no crean nada, 7.000 retuiteos, 5 millones de impactos potenciales. Este mismo tuit lo dio Sanidad al día siguiente, 20 horas después. Claro, no es lo mismo, ¿eh? 20 horas después ya efectivamente podíamos haber muerto todos, ¿no? Y luego también contenido, contenido que lo da un colectivo profesional una vez más. Y me dice, oye, ¿cómo se contagia el ébola? Y creo que es importante, lo comparto con la comunidad. Oye, 2.000 retuiteos, es maravilloso también, ¿no? Luego, pues, cómo no, tenemos, estamos pendientes del breaking news que os decía antes. Y el breaking news es una bomba de la tocha o una supuesta bomba o una supuesta, un tarao que está diciendo que tiene una bomba. ¿Qué ocurre? Que hasta que no lo sepamos, no podemos. Y recibimos cientos de menciones. ¡Imbécil! ¡Nos interesa mucho! Los periodistas, hay muchísima presión informativa, pues, de la BBC alucinaríais. De todas partes del mundo que quieren saber qué pasa en la tocha, ¿no? Y hay que darlo con rigor, con rigor y sabiendo ser, bueno, a tiempo. Jugamos muchas veces con ese riesgo, como os hemos trabajado antes con el terremoto también, ¿no? Inmediata, relevante y demás. Es muy difícil la comunicación institucional. Luego también, cómo no, pues, de repente esto nos ha cambiado. El servicio de socorro de Radio Nacional de España, Álvaro, os ha dicho un piropo fantástico, que era estos chavales de los Generación Y, yo creo que no, veo muchas calvas, ¿vale? Y entonces, vosotros todos os acordáis del servicio de socorro de Radio Nacional de España. Y te decía, para identificar. Nosotros, desgraciadamente, para identificar a una víctima que estaba claro que era estudiante y que sus compañeros se creían que había triunfado o que estaba de farra. Y, desgraciadamente, le había dado un jamacuco corriendo, ¿no? Por otro lado, también, inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva, de repente, tú dices, bueno, ¿cómo y cuándo aporto inteligencia colectiva? Resulta que voy a aportar vehículos de emergencias, intermitente, guiños, por supuesto, sí, provocaciones, también. Se me da fatal ser políticamente correcto. ¿Cómo circular en rotondas? Y luego, ¿cómo poner el A, no? Como cuestiones muy básicas de seguridad, de utilidad, de servicio público. Tenemos una comunidad enorme de 1.400.000 tíos que trabajamos para ello. Alertamos sobre fraude, también, ¿no? Unas cifras, como podéis ver, muy llamativas, ¿no? De miles de retuiteos. Y es que importan a miles de personas que quieren compartir ese contenido. Luego, ¿qué recibimos? Pues, hombre, dejadme mostraros el fallecimiento de una gente asesinada en un atraco en Vigo. ¿Vale? Miles de retuiteos. Y sobre todo este dato en Facebook, que demuestra la fortaleza de Facebook, ¿no? La importancia de Facebook. 140.000 me gustas a un lazo negro en Facebook. 3.200.000 impactos potenciales. Un lazo negro. Increíble. 140.000 me gustas. 3.200.000. Lo cual me recuerda que hay gente en Facebook a la que debo cuidar muchísimo, que es mi comunidad, de verdad, que están dispuestas todos. Desgraciadamente, no voy a tener tiempo para más. Vamos a saltarnos un montón de cosas porque al final he comido mi tiempo. Bueno, os dejo tweets muy conocidos, ¿vale? Solamente estos tres. ¿Vale? El de bailando, bailando y mientras te flipas tu bolso móvil está mangando. He visto la canción del verano. 13.600.000 impactos potenciales. ¿Vale? Luego, pues, tuve que hacer otro de Alaska porque la gente decía, oye, ¿es Alaska? Y digo, no, no, que es Enrique Iglesias, viejo. Entonces me dicen, bueno, pues el de Alaska también. Y luego una nota de prensa sin palabras que batió todos los récords también, ¿no? Una nota de prensa sin palabras en 140 caracteres y resulta que es un ruido, ¿no? Bueno, tres ruidos. Lo más que yo soy disléxico, quise decir el brum del terremoto, el film y el guaaah y lo puse al revés. Pero lo importante es que los periodistas lo entendieron. Casi todos lo entendieron menos los chavales que me decían, vete a dormir, chaval, que eres un campeón, ¿no? Vamos a pasar, si os parece, un montón de ejemplos. La próxima vez los veremos con mucha calma. Y, hombre, mis errores, cómo no. Ya que soy un torpe, pues, sería un farsante, ya que estoy aquí. Es decir, no todo es maravilloso. Hablo con Media Mart, ¿vale? Un domingo me traspasé por Sevilla, pero esperando a dar una charla. Viene y se pone a hablar de mis animales y yo digo, bueno, ¿tú quién coño eres para hablar de los animales? ¿No? Luego también, no sé lo que pongo al principio de las frases, no las leo y pasa lo que pasa. Genera un viral brutal, increíble, medios de todo el mundo se hicieron eco de esto. Incuantificable, ¿no? Y luego, pues, hombre, que tengo un programa favorito, que es ¿Quién quiere cacharse con mi hijo? Oye, y que luego la policía puede retuitear cosas que creo, que Carlos cree que está retuiteando él mismo, ¿no? Ahí, hombre, hay tweets muy brillantes que no me da tiempo de ponerlos, ¿vale? Y vamos a dejarlos la próxima vez. Lo único es, bueno, nos cambia absolutamente el lenguaje, los hábitos y demás. El tweet más retuiteado de la historia, veis aquí, con 3.300.000 retuiteos. Hace tres años le llamamos Foto20, niñato, sal del baño. Ahora resulta que es un selfie, que todos nos lo hacemos y que todos estamos con el palito. Hace cinco años, os hablo del palito, me he dicho, vamos, por idiota, por tonto, tú al baño, me dicen, ¿no? Pero bueno, os voy a mostrar también, bueno, cómo no, no ha matado a nadie, creedme, no ha matado a nadie. Yo la he cagado muchas más veces que él, no mató a nadie, simplemente facilitó un simulacro en situación real. No ha matado a nadie, fantástico. Hoy está la policía haciendo un simulacro enorme de emergencia gratis. Bueno, totalmente falsa. Y esto fue gratis, auténtica, de, oye, ¿qué hacemos si se cae un avión? Y era gratis, que no ha matado a nadie, que el que tiene boca se equivoca, ¿no? Que es maravilloso, mejor ir, a que no vayas y no, no, hasta que no me digas el número de vuelo no voy, campeón, ¿vale? En fin, que la próxima vez os mostraré más cuando tenga tiempo. Lo único es que quería destacar a los buenos, acordaros, los buenos, buenos, son los de azul, o los de cualquier uniforme, cuando los veáis, diciendo, siempre sabéis que os van a apoyar, son los que saben de seguridad, son los que dicen, pero chaval, tengo un poco de cordura, de cerebrado, ¿no? Y que luego que yo no hablo en representación de nadie, no tengo capacidad de representar a nadie, no soy digno de representar a nadie, que muchísimas gracias y que todo lo que hablo es a nivel particular. Muchísimas gracias, señores. Gracias.